¡Fiesta de Villamás! ¡Wijii! ¡Uy! ¡Me encanta ese bicho! ¿Qué será? ¡Oh! ¿Podrá ser quizás otro defensor insectástico? ¡Uy! ¡Estaría increíble! ¡Mmm! ¡Lo veo un poco raro! Tiene un color extraño y dice que viene de chiquitipuntao. ¡Oh! ¡Wow! Y además, trae como parte de su cuerpo. ¡Ay, pobrecito! ¡Oh! ¿Será que se enferma y hay que quitársela? ¡Oh! Creo que es un amiguito que va a necesitar de nuestra ayuda. ¿Qué hay, patiposa? ¿Qué hace subir allá arriba? ¡Ay! ¡Cuidado, te caes! Estoy explorando lo que parece una nueva especie. ¿Has visto? ¡Es una cosa rarísima! ¡Anda! ¿Ya qué lo dices? A ver... ¡Chiquitrije! ¡Oh! ¿Qué será eso? Pues tiene una apariencia muy rara. ¡Parece de tierno! ¡Muy tierno! ¡Suscríbete! ¡No! ¡No, machicuepa! Ya te dije que por nada del mundo te prestaría mi cuaderno. ¡Anda, porfis, porfis! ¡Préstamelo! ¡Es que tengo una tarea incompleta! ¡No! ¡No, no, no! ¡Tienes que hacer tu tarea tú sola! ¡Yo no voy a dejarte mi cuaderno para que te copies! ¡Ay, no! ¡No es copiar! Es solamente utilizar tus ideas de otra manera. ¡No, no, no! Yo conozco ya eso. Luego la maestra me regaña. Porque ve que las tareas son exactamente iguales. ¡No! ¡No te presto mi cuaderno! ¡Anda, chibatita! ¡Ay, pero qué mala eres! ¡Ya verás! ¡Ya verás cuando necesites de mi tarea! ¡Lo dudo porque nunca la haces! ¡Madre mía! ¡Hola, chicas! ¿Qué hay? ¡Wow! ¿Qué es eso? ¡Por favor! ¡Qué cosa más moda! ¡Uy! ¡Ya lo había visto! ¡Ay! ¡Qué día quería adoptar a uno! ¡Qué hermoso! Es más bonito de lo que yo me lo imaginaba. ¡Oquis doquis! ¿Y me puedes explicar qué se supone que es? ¡Madre mía! ¡Es que no tenemos ni idea! ¡Uy! Una cosa que me encanta es que es chiquitito y redondito como yo. ¡Chicas! ¡Es súper fácil! ¡Es un ser ultra mágico! ¡Que viene de chiquitipum paum! ¡Chamfle! ¡O sea que puede hacer magia! ¡Uy! ¡Ya me va gustando! ¡Uy! A mí también me encanta la idea. Eso quiere decir que podríamos comenzar por pedirle que me ponga unas patitas más largas. Es que mi cuerpo redondito le cuesta un poquito caminar. ¡Híjole! Ya estamos con peticiones extrañas, chicas. A ver, chivatita. Explícame algo a ver si me entero. ¿Qué significa ese montón de piezas, aras, que hay de su cuerpito? ¡Uy! Me da un poco de yuyu, la verdad. Parecerá que le faltaran partes o que fueran recambios de su pobre cuerpecito. Que se está poniendo malo o enfermo. ¿Qué significa eso? ¡Ay! ¡De eso no se trata! Fíjense, les cuento una cosa. Esas piecitas que vienen de un lado sirven para armarlos, mezclarlos e intercambiarlos como quieras. ¡Wow! Oye, está increíble. Eli cuando se entere se va a poner de un contenta. ¡Ah! ¡Oki doki! ¡Órale! Ya me quedo más tranquila. Es que yo pensaba que pobrecito estaba como enfermo. ¿Enfermo? ¿Enfermo? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Escucho enfermo? ¿En serio enfermo? No, yo no quiero enfermarme. No, acabo de pasar por una gripa. No quiero volver a enfermarme. No, 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 no. Han sido unos días horribles. Por favor, díganme que no hay nadie enfermo en esta casa. Anda, ya llegó histérica machicuepa. No, machicuepa, tranquila. Estábamos hablando del chiquivije. Ay, que patiposa pensó que vendrían sus trocitos de su cuerpito. Y en realidad, no es que esté enfermo. Es que es así. Ah, vale, muy bien. Ya me había asustado. Sí, yo también me había asustado. Pero no, el chiquivije es un ser súper mágico. Y cada uno viene con formas y colores diferentes. Me vengo a enterar ahora, gracias a que Chivatita me lo contó. Anda, tenemos un ser ultramágico en casa y yo no lo sabía. Ay, a ver si le puedo pedir un deseo. Oh, ¿será posible? Ustedes piensan que porque es un ser ultramágico ya tiene que conceder deseos. Ay, Dios mío. Les queda mucho por vivir. Me encanta molestar a Chivatita. Sobre todo cuando no me quiere prestar su tarea. Bueno, sí, este, tengo unas cuantas dudas más, Chivatita. ¿Nos puedes contar más sobre ellos? Ay, ¿cómo se llaman y todo eso? Ay, me encanta, me encanta. Son tan bonitos. De Chiquiti Puntown dices que vienen, ¿no? ¿Cómo será eso? Tiene pinta de mágico. Sí, sí, es verdad. Tiene pinta de mágico. Oye, ¿y podrá ser mi tarea este ser ultramágico? Ay, Machicuepa, ya te dijeron que no te va a conceder deseos. Bueno, bueno, intentaré caerle bien para que haga mi tarea. Ay, Machicuepa, no tiene remedio. Ok, les sigo contando. Ay, esto me encanta. Pues como les decía, son seres ultramágicos y cada uno viene con formas y colores diferentes. Para poder crear a tu aliado personal contra los miedos. Y son tres. Apapancho, Selva, Xochitl y Itacati. Los puedes armar, mezclar e intercambiar como quieras. Y por supuesto vienen de Chiquiti Puntown. Ay, son tan tiernos. Solo tú sabes lo que necesitan. Sabe cómo hacerlo sentir súper bien. Ay, a este ser hay que darle muchísimo cariño. Y lo mejor es que está genial. Para cuando tengamos miedo por la noche. Porque a veces tengo un poquito de miedo a la oscuridad. Ay, en este caso tenemos a Apapancho. Ay, lo voy a apapachar muchísimo cuando salga de esa cajita. Ay, me gusta mucho. Lo quiero mirar y aún no lo conozco. Hola, chicas. Ay, he visto que han conocido a Apapancho. El nuevo Chiquidrije. Es un ser ultramágico que viene de Chiquiti Puntown. Ay, me encanta. No pudo esperar para conocerlo. Eli, una pregunta indiscreta. ¿Y por qué Apapancho y no otro de los Chiquidrijes? Buena pregunta, Patiposa. Pues te cuento. La razón por la que adopté a Apapancho y no a otro de los Chiquidrijes es porque lo sometí a votación en la comunidad de YouTube con nuestros amiguitos Piyamigos. Y ellos decidieron que fuera Apapancho el que adoptara. ¡Wow! Eso está genial. O sea, entiendo que fue el que sacó la mayoría de votos. Eso es correcto, Patiposa. Fue el que obtuvo más votos. Por eso está hoy aquí. Pero vamos a sacarlo de su cajita porque no aguanto ya. Quiero conocerlo. ¡Qué mejor manera que abrir la cajita con un poco de magia! ¡Y cha-chan! Aquí está Apapancho. ¡Miren qué chulado! Me encanta. Tiene unos colores súper llamativos. Este es como más conservador, pero este ya es unos colores así bien, bien fuertes. ¡Ay! Me encanta este Chiquidrije. Está buenísimo. Además, les cuento que es el Chiquidrije más cariñoso de todos. ¡Ay! Estará genial. Nos protegerá de todos nuestros miedos. ¡Ay! Aquí tenemos ya a Apapancho esperando para cambiar las piecitas de su cuerpito. ¡Miren qué chulas! Trae un pelito con un cuernito. Luego trae unas cositas que son como orejitas, digo yo. Con unas aletitas. Luego trae un par de bracitos blancos, la colita, es como un gatito. Y sus piernecitas con sus piecitos. ¡Miren qué chulada! ¡Me encanta! ¡Ay! Quiero ver el cambio. Pero antes vamos a mostrarle a los pillamigos cómo eres sin hacerte el cambio de piezas. Apapancho viene como sentadito, pero sus piernecitas se pueden mover. Tranquilos. Lo único que... Ah, bueno, los bracitos también, sí, miren, se mueven un poquito. No tanto. Así queda como una ranita. ¡Qué lindo! Tiene una espiral en su barriguita. ¡Ay! Me encanta su carita. Sus ojitos son tan tiernos. Y este pelito queda monísimo. Su carita es blanca y sus orejas verdes. ¡Ay, miren! También se mueven. A ver. ¡Wow! ¡Oh, miren! ¡Qué chulo! Lo podemos mover. ¿El pelo? ¡Ay, miren! ¡El pelo se puede mover! Le podemos cambrear el flequillo de posición. ¡Ay! ¡Me encanta! Y por aquí atrás tiene unas formas también súper chulas de espirales. ¡Miren! ¡Ay! Tiene una culita azul. También se mueve. Lo cool es que todo se mueve. O sea, todo podemos girarlo. Miren, su cabecita también se menea. ¡Ay, qué mono! ¡Es tan chuli! La verdad es que los pillamigos supieron escoger. Es de los más monísimos. Me gustan los tres, la verdad. Sea dicha. Pero este, la verdad es que es súper, súper bonito. Me lo esperaba diferente. Pero es más bonito de lo que me lo esperaba. ¡Ay, qué chuli! No sé por qué en mi mente me lo imaginaba como más grandecito. Pero tiene casi el tamañito de un casimerito o de un volamerito. Como ven, la comparación es chiquitito. Es más cute. Porque claro, al ser más chiquitito es más cute. Pero no sé por qué me lo imaginaba más grande. Esta apariencia que tiene me gusta muchísimo. La verdad lo podría dejar así tranquilamente. Porque está súper, súper bonito. Pero quiero cambiarle las piezas a ver cómo queda. Porque veo que aquello es como más colorido. Entonces vamos a empezar a retirarle sus orejitas. Ah, miren. Simplemente jalando. Ya salen. Pero vamos a sacarle el pelito. Vamos a quitarle primero todo. ¿Ves? Tienen unos agujeritos por donde tenemos que introducir luego las piezas. A ver si luego no me lío. Vamos a ponerle de nuevo las piezas como la tenía. ¡Ay! ¡Ay, que las piernitas están duras! ¡Oh, no! Sí, están muy duritas las piernas. Por fin pude sacarle las piernas. La verdad que fue un poco guerrear. Porque no salía. Y me da a mí que los brazos también. ¡Ay, qué difícil! ¡Está muy duro! Bueno, vamos por la cola y ahora me pongo con los bracitos porque me da a mí que es lo más difícil. A ver. ¡Ah! Ya está. La colita salió. Ahora sí, voy con los bracitos. Bueno, chicos. Después de casi romperme una uña. Por fin pude retirarle los bracitos a nuestro chiquibrije apapancho. Uy, queda como un champiñón. ¡Qué gracioso! Pues ahora sí, ya podemos comenzar a colocarle las piecitas en los agujeritos respectivos para que nos vuelva a quedar un chiquibrije bonito porque ahora mismo está feísimo. Vamos a comenzar con su pelito. A ver, lo colocamos aquí. Espero que no sea tan duro. Ah, vale. Este fue bastante sencillo. Vamos a ver las orejitas. ¡Ay! Esta está más dura. Vale, ya entró. Ok, vamos con esta de este lado. ¡Ay! ¡Qué chuli! Va quedando algo súper mono. Vamos a ver con los bracitos. Creo que va así. Uy. Ya va. Vamos a ver. Va por delante. Vale así. Ok, esto tiene pinta de ser complicado. Esto tiene pinta de que para meterlo por aquí voy a tener que estar un ratito aquí peleando. Ok, ya he conseguido meterle sus dos bracitos. Aquí lo tienen, ¿ve? Este tiene así como la patita, así como un gatito. ¡Qué gracioso! Vale. Ahora vamos a colocarle la cola porque creo que va a ser más fácil la cola. Vamos a ver la colita. Eso es. ¡Ay! Es que yo creo que va a ser un gatito, ¿eh? La transformación. Ahora vamos con uno de los piecitos o piernitas. Ajá, vale. Este entró. Me costó un poquito, pero sí que entró. Lo más difícil de sacar y meter parece que son los brazos. A ver este. Muy bien. Ya le tengo las piernecitas puestas. ¡Ay! ¡Qué lindo! ¿Cómo queda? ¡Ay! Es súper tierno. Y podemos moverle los bracitos. La verdad es que este brazo queda un poco extraño cuando queda en esta posición. Hay que ponérselo arriba así como si fuera un gatito ronroneando. ¡Miam, miam! Y las orejitas quedan así. ¡Wow! ¡Ay! ¡Qué lindo! Tiene como una espiral así como en su barriguita. Y yo creo que estas son como aletas de pescado, ¿eh? Como un ajolote o así. Es que es como una mezcla entre un gato y un ajolote. ¡Qué cosa más rara! Por algo dirán que son seres ultra mágicos. Y por aquí me quedaron las piecitas con las cuales los podemos volver a convertir en lo que era o como venía. Otra cosa que quería comentarles es que no trae documentos, ¿vale? No trae ni cartilla de vacunación, ni acta de nacimiento, ni fotito, ni nada de eso, ¿vale? Lo que ven es lo que trae. Únicamente viene el chiquibrije con la transformación esta que acabamos de cambiar. Y la transformación de recambio que sería esta. Nada más. También es verdad que si compras, por ejemplo, los tres o adoptas los tres chiquibrijes, pues puedes intercambiar las piezas. ¿Vale? En este caso, pues no tengo más piezas para intercambiar porque solamente tengo un chiquibrije. Pero si tuviera dos, pues ya podría combinarlo como quisiera. Y eso está súper bien. Porque podemos crear siempre personajes diferentes y no nos aburriremos porque tendrán siempre una apariencia muy distinta. ¿Qué opinan ustedes? ¿Está más bonita esta transformación con este aspecto? ¿O está más bonito el aspecto verdoso con el que venía? Que, bueno, a mí la verdad es que este me parece súper colorido. Pero el otro también me encanta, entonces no sé decidirme. ¿Ustedes qué me dicen? Déjenmelo en los comentarios. ¡Eli, me fascinó esta súper hermosa su transformación! ¡Uy, ven acá, papá! ¡Chuquete, papá! ¡Chuquete, muy mono! Yo tengo que decir que me gustaba más cómo se veía de verde. Es que amo el verde. ¿No ves cómo soy yo? ¡Tú, qué hermoso color! ¡Holita, chicas! Estoy encantado de estar aquí con ustedes. ¡Ay, me encantará que me apapaches, chivatita! ¡Eres hermosa! Y te ves muy cariñosa. Amo que me den cariño. ¡Ay, de ahora en adelante vas a ser como mi pequeña mascota! ¡Anda! ¿Y yo? Tranquila, patiposa. Tengo amor para todos. ¡Ey, no se olviden de mí, que yo soy una bolita de grasa apapachable! ¡Hola, ser mágico y apapachable! ¿Podrías hacer mi tarea? Es que hoy, hoy, hoy tengo como un bloqueo mental. Que no me permite evolucionar. Necesito ayuda con mi tarea. O mejor dicho, no, esa no es la realidad. Quiero que alguien me haga mi tarea. No lo quiero hacer yo. ¡Qué bloqueo mental más malo tengo hoy! ¡Hay que ver, machicuepa! ¡Hay que ver, machicuepa! Ni siquiera sabes cómo se llama y ya le estás pidiendo que haga tu tarea. ¡Ay, no se puede ser más abusadora! ¡Ay, machicuepa, no te pases! ¡Anda, anda, anda a hacer tu tarea, anda! Que nadie te la va a hacer. ¡Ay, entero, Eli! ¿Y por qué? Porque sí, porque tienes que aprender y tienes que hacer tu tarea tú solita. ¡Ay, es que todos en esta casa están amargados! ¡Nadie me quiere ayudar! Bueno, iré a buscar a Chamoy. Seguro ella estará dispuesta a ayudarme. Bueno, quizás ella te dé una manito, eso es verdad. ¡Eli, yo quiero hacer los saluditos! Ok, perfecto. Pues entonces, la cámara es toda tuya. ¡Uquis! Muy bien, quería mandar saluditos a Leila, a Pilar, Luisina, González, a Máximo y sus neos, a Cuacate, Acuarela, Relaxando, Marielita y Chiclicón. Otro saludito para Jackie y su veli, Noni No, Cookie Q, Pinky Twin, Yummy Yummy, Lisa Shu. Además, tiene un canal que se llama Casimeritos y Velis. Los invito a que vayan a verla, está súper genial. También quería mandar un saludito a Ana Paula y a sus neos. ¡Tiene un montón de neos! Otro saludito para Renata y otro para Nani Merita, que nos ha escrito al Instagram. También queríamos desearle un muy feliz cumpleaños a Jimena, que cumple el 17 de diciembre, ocho añitos. ¡Ay, te queremos mil! ¡Que lo pases súper, súper genial! Déjanos un súper like si te ha gustado este video. Y no olvides suscribirte al canal. Te invito a que te pases por nuestras cuentas de Instagram, Hello y de TikTok. ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Muchos besitos para todos! ¡Mua! ¡Suscríbete al canal!